¡Vámonos! Que todo está nublado, todo acá Que yo sigo encerrado en el corazón Que tus ojos se apagan, que extraño tu voz Que no existe mañana que me olvide de vos Que si te tengo en frente, te podría decir Lo que nunca te dije, te podría decir Que sin esa sonrisa no se puede vivir Que sin esa sonrisa no se puede De acá me voy con vos Y si te vas, llévame Una frase pintada preparaba ilusión La esperanza apretada de sentirte cerca ¿De qué sirve mi canto si no es de corazón? Son tantas despedidas y una sola canción De acá me voy con vos Y si te vas, llévame Amén 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 Y si te vas, llévame De acá me voy con dos Y si te vas, llévame Y si te vas, llévame De acá me voy con dos ¡Gol! 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 ¡A los 43 minutos del primer tiempo! ¡Gran paso de Nathan!